Cuarto y último bloque de Loquitos por el Fútbol Bueno, se viene un partidazo categoría 2007 Partidazo, eh Cooperativa de Charata versus Perdón, Pato, lo tengo que decir, ¿no? Cooperativa de Charata versus Perdón Unión Lo tengo que decir, che Unión de Santa Fe, eh Vino la gente de Unión de Santa Fe Bueno, lo vamos a grabar, eh Qué bronca, che Qué bronca No, no, no Muy buena onda con la gente de De la Avenida López Iblana allá en Santa Fe Bueno, Cooperativa de Charata Unión acá, en Loquitos por el Fútbol Primer tiempo en marcha Y están jugando La gente de Chaco, eh Sí La gente de Chaco juega solo hoy Juega la gente de Chaco contra No lo quiero decir ¿Lo digo? La gente Ay, lo digo La gente de Unión de Santa Fe Ay, qué frío que me hizo Pero Ahí está la gente Roja y blanca Con los muchachos de Charata De Chaco Lindo partido Acá sí, hay posiciones adelantadas Centro, atrás Se viene el primero Se viene el primero Lindo enganche Le va a pegar Pegale Ya enganchaste una de más Y, uy, cómo se habrá puesto el técnico La gente de la gente de la avenida López y Planes Vaya en Santa Fe No quiero decir el nombre Perdonen Se viene La gente de Santa Fe La gente roja y blanca Le va a pegar Le pegó Controlaba Muy bien el arrojero De Charata Y se viene el nueve Cómo me gustaría que haga un gol Chaco No pasa nada Muchacho Le pegó Por arriba del travesaño Lindo partido Lindo partido La gente De Unión La gente del 15 de abril De la avenida López y Planes Va Va en busca del primer gol del partido Engancha una vez Engancha dos veces Quiere tirar al centro Centro Domina la pelota Ahí está Buen enganche Pega al arco Le pegó Rechaza Le quedó el rebote Sí, 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 sí Gol, 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 gol Gol, gol Está bien Está bien Está bien Está bien lo que dice Gol, Muñón De suerte le pasó entre las piernas Al arquero de Charata El partido estaba 1 a 0 Está bien Está bien Hay que felicitar Buena gente Está trabajando ahí En la gente de Santa Fe Que lo conozco A los profes A los técnicos Saludo enorme A los profes Buena gente Buena gente Está ahí en Santa Fe Ahí lo tenemos Allá lo tenemos Al A Pololo A Pololo Se viene Desborde Lateral para la gente De Santa Fe Desborda 1 Desborda 2 Centro al área Cerca Cerca Estuvo Mientras Estaban entrando En calor Allá atrás La gente De Juventud Antoniana de Salta Muy bien Estamos viendo Dos equipos Que vinieron De otra provincia Como Chaco Y Santa Fe De Santa Fe Son 620 kilómetros Son 620 kilómetros Y de Chaco Más o menos Igual será Lejos Así que Se iba la pelota A ver Llega 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 No llega Y se viene Sí, 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 sí Tapa el número 1 Se pierde el segundo Se pierde el segundo La gente De Santa Fe Era el segundo Centro al área Sale con los puños Pégale 8 Ay, le picó mal La pelota Lo pasó por arriba Se, opa Lejos Zurdazo Desviado Ganaba La gente De Unión 1 a 0 A la gente De Chaco De Charata Ojo el cámara La dejó en la cancha Muy bien Pisa ahora La gente De Charata Falta Falta Tiro libre Metela al área Le dicen Centro al área La peina Y sale Largerito Toma baja Para el número 1 Buen cabezazo Lateral Para la gente De Chaco Ahí pasa Mirá El manicero Con la remera Mirá Mirá como me cargaba El manicero Saben que yo soy Hicha del más grande De Santa Fe De Colón Pero bueno Me toca Y para todo igual Muchachos Está bien Tengo que hoy Estar Televisando Y comentando Y comentando el partido Del clásico La gente de Santa Fe La gente de Unión Ganando un a cero No quiere decir Que no tenga amigos De Unión Che Hay gente de Unión Hay algunos de Santa Fe Hay todavía Quedan El 15 de Abril El 15 de Abril Se llama la cancha El tatengue El apodo El técnico Leonardo Caron Madelon La salud Me ha dirigido En el porvenir Se viene La gente de Unión Trata de desbordar Toca y toca Unión ahora La gente de roja y blanca Camiseta tradicional La del tate Trata de salir jugando Unión Partido trabado Toca Busca el segundo Linda Pasa entre línea Que lindo Cuando juegan así Y los chicos juegan Los chicos juegan Tengo mis sobrinos Jugando también ahí No vinieron No vinieron Se viene Le pegó Muy bien El número 1 Picó una vez Picó dos veces En bolso El arquero Y ahora sí Se viene Charata Linda pelota En profundidad Se viene El número 11 Toca Ojo con las piernas El arquero No Acá puede Mirá Los chicos pueden Hay posición adelantada Pero todavía Podemos tocar para atrás Y el arquero Embolsar la pelota En el loretanito No dejaban En el loretanito Los arqueros Salían jugando Con el pie No recuerdo El de River Cómo juegan Con el de El de Belgrano También Qué bien Y bueno Es trabajo Muchachos Trabajo Dedicación Y bueno Sobre todo Apoyo En la parte económica Que es lo más importante Es poder trabajar Y poder vivir De lo que nos gusta Pero bueno Situación Complicada Ojo Que quiere salir jugando La pierna Los muchachos En la defensa Ojalá la pierna Mañana El domingo Así Se viene el clásico Encima No Dios Por qué Ya sufrí tanto En el cementerio De los elefantes Juega Colón Unión El clásico En primera división La Superliga No vamos a decir Que estamos jugando En la copa Sudamericana Porque Colón Está enfrentando Al Junior De Barranquilla Cementerio De elefantes Enterró A otro elefante A otro grande Como el San Pablo Lo enterramos A otro brasileño Los brasileños Nunca han podido Serir victoriosos De la cancha Santos de Pelé También ha quedado Enterrado En Santa Fe Y ahora el San Pablo Está bien Por penales Pero Se viene La gente de Unión Que también ha clasificado Para el 2019 Una copa sudamericana Por primera vez Entra Por primera vez Se viene Que partido Que se nos viene También Se viene Un independiente River Copa Libertadores Te doy toda información Loquito por el fútbol Tira todo Tira todo San Lorenzo ¿Con quién juega San Lorenzo? ¿Existe San Lorenzo Todavía? Que gran Jay Jay Pauletti Hincha del Cuervo El Santo No de la Ciudadela Este es De Boedo Centro el área Busca el segundo Si, si, si Sal el arquero Número uno De Charata Lindo torneo Lindo torneo Se estaba yendo La tarde Le daba Un partido Todavía Iba en busca Atropellaba Y atropellaba Dale que va Sale por la línea Un partido Que hizo el gol De entrada Y después Nada más Ha pasado Muchachos de Santa Fe Si quieren ver el partido Pongan loquitos Por el fútbol Y van a ver El resumen del partido Este lindo partido Que estamos viendo Entre la gente de Chaco Y la gente de Santa Fe Un me gusta Un me gusta Un me gusta Nada más Y lo van a poder Ver al partido Si no En Youtube Directamente En Youtube Pueden ver el partido Lo pueden observar Amarilla Una patadita de atrás Para tanto Señor árbitro Se viene Unión Se viene Ay que lindo enganche Merece ser gole Merece ser gole Pegó Suavecita Las manos El número uno Sale rápido Fuerte Alto y lejos Bien parada Ahora La gente de Unión En la mitad de cancha Tratando de que pasen Los minutos Y poder coronar Los tres puntos Importante Para seguir avanzando En este Changuito 2018 Una nueva edición Muchísima gente También fue para acá El día de Santiago del Estero Así que Infernal Infernal Y en el próximo programa El día del niño No se lo puede perder Día del niño En el cruce La gente del cruce Atento Atento porque Vamos a estar ahí Compartiendo una hermosísima fiesta En el departamento Figueroa Siempre nos dicen No pasaron nunca el día El niño En el interior Bueno Ahí estuvimos Pelotero Mete goles Así que Podés ver todo Torneito de fútbol Baile Estudio de jurado Che Estudio de jurado Para ver Quién bailaba mejor Hasta las madres Han bailado Muy bien Yo fui el El pagano No fui El Marcelo Polino ¿Por qué será? No, no Señoras y señores Sí Estoy haciendo de jurado Se estaba yendo El partido En este changuito 2018 Se iba Que se iba El partido Salía el número uno Salía el número uno Con el pie La reboleaba Derechazo Al lateral Le picaba mal Justo al arquerito Toca para atrás Corner Corner Tiro de esquina Señoras y señores Busca el empate Centro Rechazan el flip Pable Pegó Que cerquita Que estuvo El empate Se salvaba La gente De Santa Fe Pero bueno Seguía ganando Uno a cero Seguía ganando Unión Uno a cero Se iba El partido Ganaba La gente De Unión De Santa Fe Uno a cero A la gente De Chaco Nos quedamos Sin tiempo Otra vez Patito Como pasa Rápido Pasa La hora Acá En este changuito 2018 Bueno Será hasta la próxima Antes de despedirnos Agradecerle Chao muchachos Chao la gente Golcito No es muy viejo Partidazo Muy bien Venga Vení Vos Rulito Vení Que barbo Rulito Vení Te gusta este Venga Venga Muchacho Venga Venga ¿Cómo es su nombre? Facundo Facundo Escuchá Facu ¿Cómo quién querés jugar Conceagrande vos? Como yo Messi Como Messi Como Messi Muy bien Como Montenegro Dijo Muy bien ¿Vos campeón? Alan Alan ¿Y? ¿Cómo quién querés jugar conce Alan? Ronaldo Como Ronaldo Bien ¿Y vos? Tiago Tiago ¿Y cómo quién querés jugar Tiago? Como Diwala Muy bien Che Bueno Nos venís Vení Vengan Vengan acá Nos despedimos con ellos Con los futuros cracks que tiene Santiago del Estero de golcito Acá están Acá están Ellos son Los de loquitos por el fútbol Será hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!